¡Qué bueno que llegó el día en el que nos encontramos aquí en On Cinema, nuestro espacio semanal de 30 minutos dedicado exclusivamente al mundo del cine, y eso quiere decir estrenos, avances, entrevistas y noticias del séptimo arte. Sometimes I see, sometimes I see, sometimes I see, sometimes I see, sometimes I see. Pero a mí no me va a funcionar, Jennifer. Sometimes I see. Depende, depende, depende. La del Guri fue la que más me gustó. Oh, ese. No, 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 fue como una caricia el primero, ¿no? Yo también te quiero mucho. Yo he soñado con bailar en el prom con Rosario Dawson. La mano va acá. No. No, no, no. ¿Tú, por favor? ¿Estás a terminar tan enchilado? ¿Qué puede ser Héctor Soberón? Ándale, no te hagas. Agüita para pasarte el chile. Yo era una criaturita, pero claro que me acuerdo. Muy jovencita. Yo no había nacido. Bueno, cállate. Bueno, pues ahora. Lo que yo no entiendo es cómo vamos a dormir acá. Es muy complicado porque yo soy gordito. Vos no vas a estar en el de arriba. Sí, sí. En el de abajo. Sí, definitivamente va a ser un montón de movimientos. Pero la historia es tan complicada. En una película de Transformers uno no tendría que estarse todo el tiempo preguntando qué es lo que acabo de ver. No. Y eso es lo que pasa. Es una noche de muchos nervios y nosotros por eso en un nuevo día hemos traído un poquito de... ¡Eso me fascina! Si no fuera cantando en una hora, I would take one of these. Bueno, te la puedes llevar para celebrar después. Voy a cogerme unos picnic fresas. Las estrellas de cine dan buenas propinas. ¿Qué pasó? No cash. Ahora, ahora. Yo acepto tarjetas de crédito. Si nos ves a Dani y a mí, ¿qué villanos de Disney seríamos nosotros? Buena pregunta. Lo podemos hacer Úrsula. Ay, qué malo, qué malo. ¡Yo quiero ser la bestia! ¿Volverías a irte de viaje con Sean Penn? ¿A dónde? O sea, al infierno. Me di a con él, pero al infierno y ahí lo dejo para ahí. Venga, venga, venga. Ese es que sea tu chaser. ¿Qué lito de chaser? Ya no siento nada. O sea... Le han roto el corazón muchas veces. Ay, no tiene ni idea cuántas. Yo creo que ya ni suena. ¿Cómo lo oye? ¡Uy! ¡Uy! El corazón no está por ahí. Aquí no se oye nada. No es como... Allá en el rancho grande, allá donde vivir... Hasta la próxima. Soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.